Hola, soy Baringüeyon de Curiosa Biología. Si descendemos del mono, ¿por qué sigue habiendo monos? Para explicar esta cuestión, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el término de inglés monkeys se emplea para hablar de monos y aunque en castellano los significados sean distintos, emplearemos el término inglés por ser el que los creacionistas emplean. No es un término que englobe a un grupo natural de especies, sino que es un grupo muy heterogéneo que incluye a muchas especies diferentes entre sí. En primer lugar, tengo que explicar que en filogenia un grupo taxonómico monofilético se define como aquel que incluye a un organismo dado y a la totalidad de sus descendientes. En algún momento del pasado hubo un animal que fue el primero de los primates. Ese animal y todos sus descendientes forman parte de un clado monofilético que conocemos con el nombre de primates, al cual nosotros pertenecemos. Por otro lado, el grupo monos incluye a todos los primates con cola, pero excluye a los que no tienen cola. Algo así. Eso hace que el grupo que llamamos monos sea parafilético, es decir, que no incluye a todos los descendientes del antepasado común. Y por lo tanto, es incorrecto en términos filogenéticos. No obstante, como podemos ver en este mismo cladograma, el ser humano procede de varias especies de monos. No de los monos actuales, claro, de monos prehistóricos. De un montón de monos. La evolución es un proceso muy divergente y de una sola especie antecesora pueden surgir, con el paso del tiempo, una enorme cantidad de nuevas especies diferentes. Otras personas dicen que monos se refiere solo a los primates con cola actuales. Esto haría que el término monos fuera polifilético, es decir, que no incluye a los antepasados comunes de los animales a los que engloba, lo que sigue siendo incorrecto en términos de filogenia. Pero, además, implicaría que animales como Aegyptopithecus, Paralowata o Rhoneia no fueran monos, mientras que otros animales muy similares pero modernos como Cercopithecus, Aotus o Tarsius sí lo sean. Pero, ¿entonces venimos del mono o no? Sí, venimos de muchas especies de monos, de muchísimos, todos ellos prehistóricos. A pesar de ello, la palabra monos, como ya hemos visto, no es la más adecuada si estamos empleando un lenguaje científico. Desde el punto de vista filogenético, la palabra más adecuada para emplear sería primate. Sí, venimos de primates y, por supuesto, somos primates. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a like. Y si os gusta mucho, os suscribís. Hasta la próxima.